Un mes después de la liberación, los secuestradores se encuentran en este camping en Coyiguay, Quinta Región. La policía de investigaciones los tiene vigilados. Aquí están los autores del atentado a Jaime Guzmán y del secuestro de Cristian Edwards. Entre ellos, el jefe del grupo, Mauricio Hernández Norambuena, conocido como Ramiro. Ricardo Palma Salamanca, el negro, autor de los disparos a Guzmán y celador de Edwards. Además, Raúl Escobar Poblete, llamado también Emilio. Inexplicablemente no son apresados. Sin embargo, en los años sucesivos, algunos pasarán diferentes períodos en la cárcel. Es el caso de Mauricio Hernández Norambuena, quien es detenido en agosto de 1993. Logran ubicarlo gracias a los antecedentes proporcionados por Agdalín Valenzuela, un frentista que es informante de los organismos de seguridad. Ambos son capturados. Cada uno de ellos, cuando tomaron la opción de acercarse al gobierno democrático y entregar la información de que disponían, sabían que estaban corriendo peligro de muerte. Luego de 13 días, Agdalín Valenzuela es dejado en libertad. Esto habría puesto en evidencia ante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez su participación en la captura de Hernández Norambuena. ¿Por qué fuiste detenido, Ramiro? ¿Por qué fuiste detenido? Es cierto que le entregaron. En octubre de 1995, muere asesinado. Cuando él cae, yo por lo menos sentí que caía uno a lo nuestro. Fue una sensación muy dura, fue una sensación de impotencia, además de no haber sido capaz de cumplir todas las obligaciones que nosotros debimos haber tenido con él para resguardar su integridad. En los años sucesivos, el Frente volverá a actuar, esta vez para rescatar de la cárcel de alta seguridad a algunos de sus miembros, entre ellos a Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. De esta manera, en la actualidad, ninguno de los autores intelectuales ni materiales del asesinato de Jaime Guzmán cumple condena por este crimen.